Nuevas evidencias podrían condenar al holandés Joran Van der Slot a pasar el resto de sus días en prisión. Documentos obtenidos en exclusiva por la primera hora, demostrarían que el procesado por la muerte de Stephanie Flores, joven que fue encontrada sin vida en este hostal de Miraflores en mayo del año pasado, habría mentido a la justicia. Importantes revelaciones se conocieron, luego que peritos informáticos examinaran el disco duro de la laptop de Van der Slot. Se revisaron sus correos, mensajes enviados y recibidos, páginas web visualizadas, movimientos financieros realizados vía internet, incluso archivos que fueron borrados. Entre los días 29 de mayo y el 4 de junio del 2010, días antes y después del asesinato de la hija del empresario Ricardo Flores, ocurrido el amanecer del domingo 30 de mayo. Mi hija llega a las 2 y 56 al casino, este chico llega a las 2 y 1 al casino, ellos han salido juntos del casino a las 5 y 16. El domingo 30 de mayo, día clave, utilizaron la computadora desde las 5 con 24 de la mañana hasta las 8 y 23, con algunos intervalos exclusivamente en páginas relacionadas al juego de cartas Poker Start y Full Tilt Poker. La revelación del contenido de la laptop, desbarata el testimonio del holandés, quien dijo que mató a la joven en un arranque de cólera, porque descubrió sus antecedentes que lo relacionan con la muerte de la joven Natalie en Aruba. Según el peritaje policial, fue el sábado 29, entre la 1 y las 6 de la tarde, las horas en que se consultaron dichas páginas relacionadas a la muerte de la joven Holloway en Aruba, y no el domingo, como dijo Van Der Slot. Hay más detalles. El mismo domingo, horas después que se habría cometido el asesinato de Stephanie, según el peritaje de la laptop, se hicieron consultas sobre países que no conceden la extradición en América Latina, lugares por donde cruzar la frontera y línea de buses en Chile. Todo esto evidencia que Van Der Slot ya preparaba su fuga. Sin embargo, la memoria de la laptop arroja mayores detalles sobre la personalidad de Van Der Slot. La conversación en chat con amigos holandeses lo describen como una persona violenta, capaz de hacer lo que fuera por conseguir dinero. ¿Qué sabes tú? ¿Hay noticias? Ambos pensamos que buscó una chica adinerada para obtener dinero, ¿no? ¿Cómo puedes estar seguro de que no se trataba de sexo? Todos los detalles de la conversación y el interrogatorio de los amigos más cercanos en Holanda, mañana en otro informe exclusivo.